El presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Basilio Núñez, en compañía de los miembros de la Comisión de Cultura y Educación, junto a otros legisladores, procedieron a la instalación del jurado del Premio Nacional de Ciencias. Decía Gandhi, somos un país tan pobre que no nos podemos dar el lujo de no hacer ciencia. Con esto lo que tratamos de aportar desde el Congreso es motivar también de que los investigadores paraguayos y paraguayas que se dedican a la ciencia lo sigan haciendo. Nuestro compromiso es desde aquí seguir apoyando al organismo rector de la ciencia en Paraguay, como el CONACYT, para que los investigadores sigan teniendo ese apoyo, esa motivación de seguir haciendo ciencia y que las políticas públicas utilicen esos resultados para ser aplicadas. Gracias por ver el video.